Hola, saludos chicas, ¿cómo están? Yo soy Carla del blog Wiser Girls, escribo sobre belleza, ahorros y tips de mamá primeriza y si aún no me conoces, te invito aquí, aquí abajo, puedas suscribirte a mi canal, además de que abran la caja de información y vas a encontrar todas mis redes sociales, además del blog para que leas todas mis publicaciones relacionadas a esos temas Yo les presento el blog más boricua 2017, en el día de hoy les voy a estar enseñando a esas madres jóvenes como yo cómo podemos vernos lindas en estos días, en esta época navideña, aún siendo madres y cómo podemos vernos bien aún siendo madres pues a veces no tenemos ese tiempo, de eso les voy a echar hablando hoy y voy a estar dando unos consejitos a las chicas para que se vean así Yo estoy simple, acabo de estar en la iglesia y decidí entonces hacer este video para que ustedes sepan cómo podemos lograr vernos bonitas aún teniendo bebés, aún teniendo toddlers, aún teniendo hijos Si te gusta esta idea, sigue viendo el video Bueno chicas, pues consejo número uno para que puedas verte bonita en esta época navideña es que dejes todo preparado el día antes cuando tenemos niños es bien difícil nosotros llegar a tiempo a los sitios o tener tiempo para arreglarlos nosotras y arreglarlos a ellos así que una de las cosas que debes hacer y te recomiendo que hagas es preparar todo el día antes ya sea los bultos de los niños, tu ropa, la ropa de ellos, las meriendas, todo el día antes que por la mañana, si en este caso bajas ahí por la mañana, ya tengas todo bastante adelantado y sea solamente prepararlos a ellos y prepararte a ti si tienes que planchar ropa y todas esas cosas, ese es el momento de dejarlo listo el día antes el segundo consejo que te puedo dar para que tú puedas arreglarte y verte bonita al igual que tus niños o tus niñas es que si vas a salir en la mañana, te levantes un ching más temprano que ellos y así tú puedas adelantar el tú, arreglarte sabes que los niños pues tienen más o menos una hora de que ellos se levantan pues entonces levántate un poquito más temprano que ellos tú te puedes vestir con calma, te puedes maquillar, te puedes arreglar con calma y luego entonces arreglarlos a cada uno de ellos si fuera una actividad entonces más por la tarde te recomiendo que comiences un poco antes quizás media hora o hora antes de lo previsto para que puedas arreglarte con calma y arreglarlos a ellos con calma una de las cosas que a mí me funciona con mis niñas tengo una niña de un año y medio y otra de tres meses es que si es temprano en la mañana yo me arreglo antes que ellas despierten y luego entonces pruebo con ellas si es por la tarde yo las arreglo a ellas primero y después me arreglo el chongo el tercer consejo que te puedo dar es que tú te vayas a arreglar te arregles de forma simple pero bonita en mi caso yo he sabido arreglarme en 30 minutos, 45 minutos máximo ¿por qué? porque no tenemos tiempo que perder no tenemos este tiempo que estar en mucho maquillaje en mucho brillo, en mucho cosa del pelo, en mucho glow pero sí viéndonos bonita para mí algo esencial es un poco de corrector un poco de blush, highlighter y las pestañas y claro un poquito de este ¿qué pasó bebé? aquí está mi chica pero no va a salir hoy en el video voy ahora mami, voy ya mimito pero esa es la vida de mamá el cuarto consejo que te puedo dar es que si tú tienes a tu pareja contigo que te ayude escúchame mi, que te ayude tu pareja muchos hombres, muchas parejas en este caso los hombres piensan que la mujer es el que ya aprenden con los niños el que ya se arreglen, el que ya hagan todo y eso no es así dividanse las tareas en el hogar dividanse las tareas con los niños cuando vayan a salir y así los dos pueden prepararse uno primero, otro después o prepararse uno y preparar a uno de los niños y así el otro y no tienes la carga completa y no tienes el cansancio completo y no tienes el coraje que a veces nota porque no estamos listas no estamos bonitas para poder salir esos son creo que cuatro de los consejos que te puedo dar como mamá y también bien importante te lo digo de todo corazón bien, bien importante si te vas a arreglar arreglate para ti no te arregles para tu pareja no te arregles para tu novio no te arregles para el que te mire arreglate para verte bien bonita tú a mí me encanta maquillarme me encanta arreglarme me encanta vestirme pero primero para mí para yo sentirme bien y sentirme cómoda algo que escuché en una ocasión de una mamá fue que decía que ella prefería que sus niños estuvieran preciosos de punta en blanco bellos aunque ella estuviera sin maquillaje y sin peinarse y algo que yo difiero es de eso yo entiendo que nuestras niñas nuestros hijos pueden verse bonitos pero también nosotros debemos sacar ese momento ese ratito para también vernos lindas cuando salgamos con ellos te invito a que te arregles un poquito y así te vas a ver hermosa en el espejo te vas a sentir hermosa y también vas a impresionar a los demás hasta aquí será este Vlogmas Boricua 2017 de hoy les invito a que me sigan en mi canal abajo suscribanse en el canal abran la cajita de información para que puedan ver todo para que puedan ver mis redes sociales y por último ella va a decir hola di hola hola di hola bebé ¿no? ¿no? ok bye bye y este ha sido el Vlogmas de esta semana no olviden suscribirse a mi canal seguirme en todas mis redes y será hasta el próximo Vlogmas